Operativos como este, que se realizó días atrás en Pérez Celedón, es parte del trabajo de control que realiza la Policía de Migración en este cantón. En los últimos días, se han visto varias personas extranjeras, pero tras su revisión, se comprueba que están de forma legal en el territorio costarricense. La Policía de Migración realiza patrullajes y constantes recorridos en diversas zonas del cantón de Pérez Celedón. También el comportamiento, sí, en las últimas semanas se ha observado un cierto incremento también por lo que es la situación que el país está atravesando. Sin embargo, sí, también se ha podido determinar que son personas que también ya tienen arreglos en Costa Rica o que eventualmente ya tienen sus años de vivir por acá. Entonces, se desplazan a estas zonas buscando lo que es la parte de la zona rural. Las llamadas a las oficinas sobre personas extranjeras en el cantón vino a la baja con respecto a los inicios de la pandemia. Sí, ya ha pasado eso, sí, pero es parte de la función de la Policía de Migración, ir a verificar, tomar nota de la información y eventualmente también hacer las verificaciones en nuestro sistema de información para obtener el resultado que según corresponde a lo que es el tipo de abordaje. La mayoría de personas nicaragüenses que han sido intervenidas hasta el momento se encuentran normales. Sí, la mayoría son nicaragüenses, pero también es bueno indicar que esas personas también tienen, o muchos han tenido lo que es estatus migratorios legales, es decir, ya tienen algún tipo de trámite, tienen alguna documentación, así como también se han encontrado personas que presentan una condición migratoria irregular y por ende se ha procedido al análisis de la situación, las valoraciones pertinentes y la aplicación de las medidas correspondientes de acuerdo a la ley. Uno de los casos que llamó la atención fue el de unos haitianos que fueron intervenidos días atrás en la zona de Peñas Blancas, en Pérez Celedón. Hace unas semanas atrás, en coordinación con el Ministerio de Salud y Fuerza Pública, se ubicaron por aquel sector nicaragüense y también un haitiano que contaba con un tipo de trámite migratorio de una categoría especial. La Policía de Migración trabaja fuerte de la mano con otras autoridades y se alista para aumentar controles con el comienzo de la temporada de café.